Para celebrar el Día del Museo Comunitario, el Comité del Museo Comunitario de San Juan de la Vía, en coordinación con autoridades municipales y la valiosa participación de los comités y artesanos de la comunidad, hemos organizado el siguiente programa. Sientámonos orgullosos de permanecer a este pueblo, sobre todo de tener un museo que resguarda y contribuye nuestro pasado con historias fotográficas, anécdotas y leyendas. Mucho menos participarnos para que esto sea posible, pero este trabajo no se ha terminado, falta mucho por hacer. Exhorto a todos los ciudadanos, padres de familia y comité, que sigamos participando en las actividades del museo. Que esta no sea la primera ni la última vez que reunimos para el fin común. Solo así, así lograremos un verdadero desarrollo. Señores, este es nuestro pueblo y hoy queremos mostrarles un poquito de nuestra riqueza cultural. cultural, en nombre de todos les digo bienvenido y aprovechen que disfruten esta primera semestra de gastronomía de San Juan de la Vía. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! Gracias! ¡Gracias! Gracias! ¡Gracias! 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 No he podido olvidarte desde la noche, desde la noche que te perdí. Sombras de fe y celo solo me envuelven pensando en ti. Deja que yo te busque y si te encuentro, y si te encuentro vuelve otra vez. Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer. Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer. También pedimos al comité de la telesecretaria que pase a recibir su reconocimiento también por su colaboración y espero para esta fuerza de la cronómica. Primero, un fuerte aplauso a este comité, por favor. ¡Aquí la triste separación! ¡Aquí la triste separación! Al comité de la Casa de la Cultura, también se le pide que pase la recibida reconocimiento por su colaboración a esta primera muestra de la cronómica. Si te encuentro, si te encuentro vuelve otra vez. Integrantes del programa 70 y más, por favor, nos pasen también por su reconocimiento. Allá se encuentran nuestras personalidades ahí para que nos hagan el favor de hacer el corte correctamente para la inauguración de esta primera muestra de la cronómica artesanal, comentaria de Martín de Santón de la Vida. Si nos hacen el honor de hacer este corte correctamente para la cronómica, si nos hacen el honor de hacer este corte correctamente para el presidente principal para hacer esta inauguración. Gracias, Cristina. Bueno, póngalo rígido. Por oficial, en esta primera muestra de la cronómica, gastronómica y artesanal. Primero, en este caso, aquí en la de las actividades que nos presentan a todas aquellas personas que colaboran con estas muestras, tanto gastronómicas como artesanales. Yo lo invito a mi pueblo a que venga a degustar unas ricas empanadas, atole y algo más. Y para que usted se anime, le platico lo que hay, empecemos con la lista de lo más tradicional. Higaditos en las bodas y después con el pipián, nicuatole con pinole, la ceguesa y el tamal. De rajitas amarillo de frijol, ¡qué rico están! Nopal grueso con sus salsas chapulines y un mezcal. No se haga el disimulador, que hasta aquí ya se notó, ese trago de saliva de que se le antojó. Si prefiere un tejatito. Los reconocimientos ahora va a ser por la muestra artesanal. Se le pide la presencia del ciudadano Apolinar López Ángeles por su valioso apoyo a esta muestra artesanal. Al ciudadano Benito López por su colaboración y empeño también para esta muestra artesanal. Al ciudadano Alfonso Gabrielo Martínez, también que pase por favor por su reconocimiento. Por favor, que no se encuentran presentes y de todos modos, grindemosles un fuerte y caldón aplauso, ya que ellos hicieron un gran esfuerzo para esta muestra artesanal. Al ciudadano Fernando Martínez de Abay por su reconocimiento y mil gracias por su colaboración por esta muestra artesanal. Al ciudadano Marcial García Antonio, también que pase por su reconocimiento, por su valioso apoyo. Al ciudadano Marcial García Antonio, también que pase por su autonomía. Higaditos en las bodas y después con el pipián Nicuatole con pinole, la cegueza y el tamal De rajitas amarillo de frijol, que rico están Nopal grueso con su salsa, chapulines y un mezcal No se haga el disimulado, que hasta aquí ya se notó Ese trago de saliva, de que se le antojó Si prefiere un tejatito con agüita de limón Empanada de charales y epazote pa'l sabor El michiote de conejo con el agua de pastor Los chepiles con elote, un tazajo y su frijol En la vía es el pueblo, donde puede encontrar Las comidas de las que hablo y un ambiente a todo da Mole de muchos colores, arcoiris de sabor El chichilo, unas guías, calabaza en su flor Y de postre un garbanzo con su toque de arroz Dulce de la calabaza y tejocote Eso sí se me antojó Dulce de la calabaza y tejocote El chichilo, unas guías, calabaza en su flor El chichilo, unas guías, calabaza en su flor El chichilo, unas guías, calabaza en su flor